No creo que va a lo mejor en el momento, si cierro el video en ese momento Mano, es lo que Estás literalmente Oigadísimo Vas a tener a Lara Los estudios, los estudios No me había acordado Vas a tener a Lara, man De hecho, creo que literalmente Te devuelven un chingo de pavos Me van a devolver 1100 GG El Jones, el Jones Y yo, ya me preparé Con un locker de Lara Croft Yo por fin lo conseguí Lo que más me importó Tarana, man Tarana me terminó gustando al final Le haré un lockercito No, no, no Queremos Condor, pa Queremos Condor Oigadísimo Hablando de eso, tú podrías ir con Raiden Y yo ir con Condor Sería una buena combinación de dúo, ¿no? Muy bien A la bestia, rellenar A la bestia, rellenar Ah, sí, sí Creo que sí Le disparaba, sí Y... Oh, oh, oh Alan, Alan, cae conmigo Alan, cae conmigo Ojo, mira lo que me ha dado Ojalá hayan puesto Los objetos y las armas Pueden combinarse Para crear más poderosa Tienes que tomarlo rapidísimo Tienes que tomarlo rapidísimo Le quité 54, man Toma Ahí te va Ahí te va el pollo Tienes que agarrarlo Más rápido que tú Delirar A la abuela Ah, volvió el arco Eso sí Hay que encontrarnos a Lara Croc Te apuesto a que hay NPC de map ¿Lo puedo matar? Sí, pero... Te va a dar carne Con eso te puedes curar Esa es la nueva forma de curarse Bueno, es Minecraft Que sí, estaba bailando disco, ¿no? Estaba bailando mi piola Pero ¿y qué hace la lara loca de la cabeza? Hay que ir al baño Al baño Pero es que... Oya Esta, opa Yeah Estás de coña Como le peé a yo Con un sexy La zona ¡Ah! Es muy piola Sale, prop Contra No te doy nada Para comunicar ¿Ahora? ¿Por qué me están se lo spamiendo? Arriba tuyo Atrás tuyo Venga Le voy a la cadera Fuckin zona Oh Uuuh No me dejé tan bien Ahora sí Esto literalmente de una De una Alan De una Hemos ganado literalmente con pin Uy si es cierto A ver a ver Hostia Está insane Tiene la cara de la skin de la fundación Parte del conjunto El 7 El equipo Vosotros decidís Se quiere a todo cristo Ah mira la gracias al conductor En esta temporada da algo Por cierto porque no le digo Si si la otra siguiente Me gusta el pico Digáis lo que digáis Hemos perdido gente Dios Me voy a comer uno Con tu permiso Y si no Ok Vámonos para zona Siempre me equivoqué de botón No me acostumbro a lo de este Porque en play es darle al del medio Hostia Que ha muerto Le han reventado con arco Es que creo que se ha pirado Ha dicho que se iba ¿Acaso? Ponerle pulpos Y ahora si hacía Si flotaba Tampoco es una gran cosa No me muráis ¿Por qué me murís? Si Se ha tirado No se que tenía que hacer Pero se ha tirado Nos dejó vendidos el pana Joder macho Y se pone a construir más Y más Y más Me da mucha pereza Me da mucha pereza Que es un super Venga Ahora que sé Que digo Ahora bajo Porque me está picando Rayani estamos en zona O sea que lo voy a dejar en paz Voy a vivir Haz cosas que no te enfaden ¿Qué has hecho? Saúl Lo siento que no te puede estar leyendo Estaba en mitad de la partida Pegando Un poco probable que pueda pelear Un poquito Luego tabulo Y luego miro por aquí Resultita compañeros ¿Cómo tenía esa misión? Resulto N4 ¿Qué haces en zona? No Lo de la zona A lootear otra vez N4 se ha quedado también a FK Está bien Está moviendo A ver si se está moviendo ¡Hostia! Ala, ala Que deleteada El buen está aquí Espérate que me cure Y ya le pego Ah, no tengo más match Así que sí No te puedo pegar Colega No puedo subirte Te tienen No es que bajar Porque no tengo material No sabía que las voy a bajar Es que revistaje ¿De dónde sale? Colega A ver No sé cómo Leñe nos ha resumitado Pero nos ha resumitado Ay, no puedo saltar Ahora sí Voy con un pedazo Revolver Loco Ok No, madre Todo No se puede vivir En este juego Pero bueno Yo Estamos aquí Me encontré a Yuli Y que bajamos un poco Trato Pero No te está basada Por el canal O sea Tienes más de Yiper Por eso me parecía raro ¿No? O sea Me parecía bastante raro Que te pasara a ti algo Un huesito Le envié a ProBase Mi último mensaje Pero Pues el meta De las tres Es básicamente Farmeo Campeo ¿A qué te refieres Con lo del último mensaje? Ni caso No Son cuatro ¿Cuatro? ¿Cuatro? Madre del amor Madre del amor Madre del amor Hermoso All right GG 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 Dale weepa Con Lara Solo De la temporada Que nos mate el bot Tengo que hacer algo Ah otra cosa ¿Tenés balas de arco? Porque no tengo La flechita Ahí has agarro Para que me fabrico el arco Y todo gracias Porque tengo que hacer Una remisión ¿Le pegamos? ¿No? ¡Corre! Que nos mate Mátame Ah verdad que nos tiene que matar Espero que te mate Ya mata Me quiso abrigar Jajajaja Jajaja Jajaja Espere no No Espere no No Si tú soy yo Aceptame ya Así jugamos otra partida Porque Debe ser un chico bueno Ay Tengo un pibe Tengo un pibito acá En una repega de equipo Y me quiso añadir Porque le di un arco Jajaja ¿A qué? Quedará por lo mejor el momento Espérate Espérate Me recibe un pibe O sea El pibe buscaba un arco Le encuentro yo un arco mecánico Digo Eh No creo que lo use Se lo voy a dar Y ahora Ahora anda muy Muy simple Yo ando jugando con un amigo Creativo Que Jugamos este creativo Y se va Lamentablemente Así que No hay problema Literalmente el problema Es que es un poquito malo No sabe disparar Bueno sabe disparar Pero El problema es de que Le cuesta Le cuesta Oh me puse una voz Ok Muy bien Alan Yo voy a mutear Para hablar con él Antes que se vaya Vale Ahí está Ya se que ha tardado un poquito Te asusté Se ve táctico Se ve muy táctico Le hice un locker Preparando la ocasión Ahora tengo que editarlo Let's go Ben Una vez más Muchas gracias Let's go Ay la bestia Oye pero es enanito ¿Cómo que es enanito? Sí lo veo en el lobby Re enano Mira Juan Es chiquitito XD Ok Este momento Va a tener en resolución Un poco baja Porque se me olvidó Maximizarlo XD Pero He hecho un trato con guardia Y Tenemos nuevo Nueva miembro Nuevo Nueva miembro En el equipo Esa no Espero que te guste Este gif Buena amor Que disfruta De guardia No sé qué es eso Pero todos sabemos Que es Mamen Guardia Tato curioso Que el año pasado Le regalé esa misma esquina Esponja Y creo que hay clip De eso Si puedo Lo pongo acá Porque probablemente No sé No se pueda No sé Pero bueno Vamos a intentar Oh let's go He recibido un regalo De guardia Mamen ¿Qué será? Mamen Guardia Me dio un regalo Oh snap No 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 Gracias nerd No me tienen que comprar No me tienen que comprar La skin Ok Lo dije de broma Ok Mamen Guardia Me dio un regalo No ni the fuck Ok No puede ser En serio No puedo creerlo Esponja se va al Fortnite Ok Stop Ok No me voy a ir al Fortnite Ok Oh Ok Ok ¿Sabes qué? Mmm Pensándolo bien Y ahora Me toca a mí Y de paso Soy también Mod Así que Estoy muy feliz Sale Sale skin de Estela En Fortnite Pa Feliz Pascua Gente Feliz Pascua Bueno Vamos a tomar Este Gracias Ahora eres vivo Pa Queremos lobitos Pa ¿Dónde hay un lobito Para hacer la misión De eso? ¡Aa! Anda a caerte ¡Aa! 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 Gracias por ver el video.